Si fuera divino te lo diría, pero la verdad es que no lo sé, pero sí que me gustaría ver a un Betis como lo estamos viendo ahora. Un Betis en posiciones cerca de Europa, que está compitiendo todos los partidos, que está haciendo muchas cosas muy bien y que está ganando partidos, que está compitiendo ante grandes rivales. Ya hemos jugado contra Villarreal, hemos jugado contra Valencia, hemos jugado contra Barcelona, la de Madrid y el equipo siempre ha dado la cara y ese es el Betis que todos queremos porque estoy seguro de que si seguimos así, pues estaremos cerca de ver al Betis que todos queremos y es una posición que a todos nos haga felices.